¡Hola a todos! ¿Cómo están? Pendejos, soy Juan Double Criticón Y este es Pendejos, así es, es el video, probablemente el video más pedido del mes que realice la reacción y crítica al nuevo cover de Adrián Barba Así es, realizó el cover al opening número 2 de Dragon Ball Super el cual es para mí uno de los mejores La razón por la cual no hacía el video es que no soy mucho de escuchar cover siempre me gusta escuchar la canción original y déjenme decirles que la canción original es para mí simplemente brutal pero sí, cuando escuché que Adrián Barba, el mismo tipo que hizo el opening número 2 de Dragon Ball Z hizo esta canción, hizo este cover, yo me quedé simplemente sin palabras y vamos a verlo junto a ustedes Y antes de empezar con el video, quiero mandar saludos a muy pendejos amigos de YouTube y Facebook A Manuel Calderón, y qué hermosa imagen A Black Z Díaz, a Eric Cuesta y a Osvaldo Trujillo Pero vaya, ellos han vuelto Pinky Friends Lo siento, pero es que no puedo dejar de mover mi cabeza es que el ritmo del opening, ahí está está usando un polo del androide número 17 Ok, ok Dios mío, cómo lo vive Es como si estuviera escuchando el opening oficial, pendejos El tipo de la guitarra también es brutal Dios mío, ya está, contrátenlo pendejos, en serio Yo ya estoy impresionado, pendejo Wow Es que en serio Wow, es como recordar este mini O sea, tuve la misma sensación que cuando escuché el opening número 2 de Dragon Ball Z Es impresionante que os hayan pasado tantos años y su voz no haya decaído en lo absoluto Yo no sé mucho acerca del tema musical, acerca de las canciones, acerca del ritmo Yo soy un fan como ustedes, un fan cualquiera que entra, ve el video Pero como un fan de Dragon Ball Z, quiero decirles que me gustó bastante Probablemente haya más covers acerca del opening número 2 de Dragon Ball Super De haber un montón, en serio Pero hasta ahora, lo que he escuchado, para mí, este es el mejor, la verdad Como les dije, yo no sé un montón de música No soy un cantante, no me dedico a la música Pero como un fan, como un fan ordinario, como todos ustedes, realmente me encantó Le voy a poner 5 estrellas, ha sido realmente un cover Uno de esos covers que realmente me hacen sentir, me hacen sentir emocionado Porque ustedes lo ven, Adrián Barba, y realmente lo vive O sea, el muy pendejo lo vive Es realmente impresionante como lo vive Es como si fuera como nosotros, como un otaku como nosotros Que lo vive, que ve cada día los capítulos de Dragon Ball Super Y su polo, su polo del androide número 17 Todo el mundo lo quiere, pendejos, ahora Bueno, pendejos, no se olviden darle manito arriba al video Comentar qué te pareció la canción de Adrián Barba Sientes que es el mejor cover de Dragon Ball Super, el opening número 2 Sientes que hay mejores covers Sientes que debería ser escogido para que interprete el opening número 2 oficial Cuando se transmita aquí en Latinoamérica Y tampoco te olvides compartirlo con tus pendejos, amigos Soy Juan del Criticón y voy a seguir escuchando este opening, pendejos Veremos ese peso y a volar Muros romperé, pincherón del tron